Los debates en torno al monumento de la resistencia en Cali continúan. Líderes de Puerto Rellena le hacen un llamado al alcalde Alejandro Eder para dialogar y presentarle los proyectos que tienen para el sector. Esto como respuesta al mensaje de la senadora María Fernanda Cabal pidiendo que se haya derribado el puño construido en 2021. En su cuenta de X, la senadora María Fernanda Cabal volvió a abrir la discusión sobre el monumento a la resistencia quien posteó que se debe seguir el ejemplo del presidente Bukele y derribar monumentos como estos. Eso habrá que hacer con el bodrio de la resistencia de la primera línea terrorista. Su misma posición la han tenido ciudadanos y políticos, entre ellos Andrés Escobar, quien en campaña y con una porra en la mano sugirió que el monumento fuera derribado. Pero ante estas posiciones también han salido al paso quienes defienden la obra construida durante el paro nacional. Andan empecinados en derribar el monumento a la resistencia que ha significado para los jóvenes que participaron del estallido social el anhelo de transformación de la ciudad. El profesor Papas, como cariñosamente se conoce a uno de los líderes de la resistencia y quien hace pocos días logró recuperar la libertad, rechaza la intención de derribamiento. Esta memoria tiene que persistir y no como una imposición de unos cuantos aparecidos, sino como una necesidad de justicia justa clamada de los territorios donde se registraron los mayores índices de violencia contra comunidades que hoy por hoy algunas siguen buscando a sus hijos. Por eso invitan al alcalde Alejandro Eder a conocer este proceso. El ecoparque de la memoria de Puerto Resistencia, ya tenemos los arquitectos, tenemos todos los planos. Ahorita falta que el nuevo alcalde de Cali se siente con nosotros, a dialogar con nosotros y a mostrar los planes que tenemos nosotros para nuestra ciudad. Por lo pronto emprendimientos, huerta y otras actividades se desarrollan desde este separador que ahora llaman integrador. La polémica muy seguramente seguirá abierta hasta cuando el gobierno actual decida o logre concertar el futuro del monumento y de este espacio.